Hola amigos, que tal vamos a iniciar ahora si ya correctamente la partida Hace rato ya estábamos en acción, esta verdad y reconciliación A ver que tal los va en heroica amigos, la verdad es que suele ser un poco pesado Se posiciona unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle, no alas Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie, así entraremos Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán James Venga, vamos, ya, 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 el cuerpo no nos paga por horas Me da mucha risa esta parte porque Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten Me da mucha risa porque si hable con el cuerpo, el cuerpo, el que sabe que le ha dado un rifle, no alas Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines Cada vez se siente este juego más, más retro, más lento ¿Por qué no me dices que ya habíamos empezado? Se siente más retro Es para acá, ¿verdad? Acabad con ellos Juego en el aguja Juego Estos soldados están bien brutos, no pueden defenderse Oh, Dios mío Ahora ya te mataron, no puede ser Es que ya se me olvidó cómo jugar Perdónenme amigos, pero ya me acostumbré al gears donde agarro y pon A, voy a correr y me escondo, ¿no? Así es Pero aquí no es así, por eso ando medio perdidilla, pero no se preocupen A ver, ve si puedes ir por tu rifle No me acuerdo dónde me morí, me morí al inicio, ¿sabes dónde es? Sí, atrás ¿Acá? Ahí atrás Ok Ok ¿Ya lo encontraste? No, 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 no se, también lo agarro, pero esta por ahi ¿Y que otra arma era? ¿Era esa? Ahora si úsalo con responsabilidad Pues puedes agarrar plasma, puedes agarrar lo que tu quieras Aquí son los perros ¿Puedes bajar un poquito la pantalla? Si ¿Así es? Ahora si No se que invento una granada No, no se que pase Ya estoy, ya estoy Ahora si, perdónenos amigos que estamos bien Noobs ahorita, pero Es por el que estamos empezando Otra vez Como perro Ay pobrecito Si Si Se me está disparando ¿Esto lo estás matando? Si Casi te da eh Ya se Se me olvida Se me olvida que tengo que cambiar con ¿X? Con Y con Y Ajá ¿No ve para qué es? Ah, para pegar ¿verdad? Si Y los gatillos Oh, ya me acuerdé Este fue un juego muy clásico Que ha hecho historia porque la verdad fue de los mejores Si, la neta si Que llegue a jugar Que llegue a jugar Ah, la vida es este Jeje Aquí están los perros La necesidad Deja Si, si la necesidad Alguien le dispara de atrás ahí anda un monito corriendo ya sé, pero mi vida anda muy mal eso que te agarraste la cura, ¿verdad? sí es que no la había visto yo también siento raro los dedos no te acostumbras no le hallo es que amigos, ya cambiamos de Xbox a Xbox 360 pero el problema de eso es que no podemos transmitirlos en el Xbox 360 por el momento pronto sí, pero por ahora no esto todavía es siendo un poquito más lento lento y además de que ya nos acostumbramos a las otras armas, ¿no? sí están siendo un fail total, amigos ya le voy agarrando pello yo le estoy agarrando pello ahorita vas a ver yo también, pero mi vida anda por los suelos agarra la pistola de Plus R Us Wonder sí, ya sé que agarra hay un gol de pie ¡wá! 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 ¿otra vez? ¡wá! estoy lance y lance granadas amigo ¿qué puede ser? mirá eso como va corriendo como maricón ¡ay, siempre! Ah, pero bueno, para disparar ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué barbaridad acabas de hacer? La suicidación Bueno, aquí se empieza a tornar más difícil Y mi francotirador murió Pero vamos a ver qué tal Mira, ¿qué estás esperando? Parece un poquito idiota Tú no puedes, es solo yo puedo hacerlo Pero a la diferencia del rifle de precisión de Halo De Gears of War Es que en el Halo puedes disparar varias veces Y el Gears no, recarga Pero bueno, fue una vergüenza que no había podido Exactamente, es una vergüenza que no hayas podido Pero no te preocupes Yo hice algo peor Me caí a un precipicio Es lo más estúpido Que alguien puede hacer aquí Tíralo, tíralo, lo tiré ¿Qué? Es que se me fue la onda Se me olvidó que aquí sí te puedes caer de los precipicios Y en Gears no ¿Qué se piensa tornar difícil? Ya no tengo granadas ¿No me puedo agachar? ¿No me puedo agachar? No me puedes agachar Tú puedes agachar que tienes tu gastillo a la izquierda No me pasa con tu perro Que me affects ¿Quién te dispara? ¿Yo? ¿No hay ninguno? No, creo que no, pero ahora no Ok Ya vi un perro Falta otro, pero no lo veo Acábalos, acábalos Allí hay un chorro, ¿eh? Ahí sí lo diste ¡Chin! Se mueve un buen Sí, ya sé Ah, por cierto, si no lo saben Llegan con esta duda Paulina es la de arriba Y la de abajo Estamos Abajo hay, ¿eh? Sí Corre, ¿qué te pasó? Me dispararon Esas ya no existen, ya arrancan Gracias No se lo recuerdo Pero se compleja Se compleja un poquito La verdad ¡Socorro! ¡El barato! ¿Qué pareció? No sé Estamos justo debajo de la nave Creo que sí Se me va a hallar Una vez que te den las indicaciones Es que ya Déjalo, ya está muerto Agarra su alejón Tenemos que tenderles Una emboscada En la zona de carga Del grave ascensor Y usar el ascensor Para entrar en la nave Ok Vaya, la toción A ver, vamos a ver Aquí qué hay Aquí me acuerdo Que también se ponía complicadón Yo no me acuerdo A ver, aquí podemos pasar Silenciosamente Y pegándoles Están dormiditos Mira, véanlas Cómo están dormidos Yo los pego Están dormiditos Están descansando Ya no Ya se despertaron Ah, pero querían dormir Estoy grave, amigos No puede ser Dispara el de arriba, Pau Espera, no puedo No tengo franco Te van a matar, Pau Te van a matar Quédate de allá Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Es que se me adormió A mi pierna, amigos Son tus cosas, ¿verdad? Sí Y acabo de agarrar Tus granados Efectivamente Bueno, pues al menos Agarra el francotirador Y mátalo No, agárralo tú Es que no voy a salir Hasta que tú mates a alguien Más para atrás Ahí estoy Ahora sí, perro Ahora sí vas Más o menos Más o menos Ya lo voy a agarrar Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Se murió, amigos Entonces, por lo tanto Vamos a ir con nosotras Con nosotros Ahí está, ahí está Está en la mira Ya me mataron, amigos Ya te mataron No puede ser Sí, me mataron Ahorita Ahorita Recarna, Pau Lo bueno es que yo Mejoré la vida Porque sí estaba un poco Este Un poco dañadito Pero afortunadamente Ya Ya mejoré Ok, gracias Se bien Pronto voy a Según yo Dicen que está El Halo aniversario A mí me gusta decirle Halo A lo mejor Ustedes gringos Desgraciados Halo Pero aquí ya estamos Con españoles Entonces, por lo tanto Para mí es Halo Digo, Halo Seguro que Estás muy expuesta ¿Has visto la guerra o qué? Sí Deja de matar Ese tío Jeje No, no, no 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 ¿Tienes una acción? Sí Ya llegaron varios De que darles De que darles Sí Le doy desde aquí Porque no tengo Franco tirado Ok Está ok ¿Cómo se aterran, eh? En esta En esta En esta modalidad De elevada Creo Empieza a tornarse Difícil, eh Porque los morritos Te tienen miedo Los duendecillos No sé cómo se llaman Te empiezan a tener miedo Pero Pero Círalos Círalos Pero aquí en elevada Te atacan como si fueras Como si no supieran No supieran que eres el jefe aquí Círalos 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 Me pega, eh Aguas monogranas Círalos 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 Y todavía se atreve a decir Voy por él Si pudieran conmigo Lo que por él es que sí pueden Mira, mira Quédate ahí Sí, lo siento Es que me apare Tienen élite Es todo muy difícil, eh Miren cómo corre, amigos Con un miedo Desgraciado Ahí vienen más Ah, bueno Me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Porque si no me van a matar Así ven Cómo brinqué Como un total Cobarde Se pone Se pone Se torna difícil Pero bueno Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Necesito Necesito Fragmentación Fragmentación Ya no tengo nada De sucio, ¿verdad? Ok, vamos bien Amigos Al parecer Se está tornando Decente Decente Pero Aceptable Descansadores Descansadores De van a estar Buenos Descansadores Uy Y no tengo armas Para ellos Creo que no hay Estos dos Voy a tener Que agarrarla Por esto Por esto Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Corros ¿Qué tal es En la chulita? Ahí Ay, Diosito Cariñecito Ay, Diosito Cariñecito ¿Dónde están? Es que Te murió muy rápido Ahí está Ya se murió uno ¿Dónde está el otro po? Acá Ya, ya lo voy a ver ¿Lo tingla? Ah, ya se lo vas a matar Ya, falleció ¿Yo lo maté? No ¿Eh? No Sí, sí Sí, pero sí lo has matado Eres una guerrera Hemos llegado al ascensor De gravedad Y estamos a la espera De refuerzos Ok Se torna Ya me empiezo A sentir más En ambiente Ya se empieza A sentir más Y más sencillo Calabozo de la nave Pero sí Se siente un poquito más lento Más lacheado Sí, veo Sí, veo Sí Ok Vamos a ver Mira, ya estamos subiendo Mira, ya estamos subiendo Estamos subiendo, pal No sé cuántos de ustedes jugaron a este juego Pero Seguramente deben conocer la dificultad Pero hasta eso En este juego Se pone decentemente la modalidad de elevada Pero lo que es en el Halo 2 En el Halo 2 No sé por qué me acuerdo Que a veces saco en la tontería del Halo 2 Mira, quiero una cura ¿Para mí? Sí Voy corriendo Está tan visible Ya lo vi Ya lo vi Cuídate, cuídate, pal Cuídate, dispárale Dispárale, ya Dispárale Son dos, pal Muchos Más rápido, más rápido Más rápido Más rápido Usa Aquiliza tu dedo Salta uno Bueno, no sé Creo que ya falleció Ya murió No creo Si no, ya hubiera desaparecido Bumbo, bumbo Ah, estaba atrás de ti Ok Ok, amigos Como ya vieron Somos unos total nobs Y vamos a morir muy rápido aquí Dispárate, disparate, disparate Ahí está, ahí está En eso tiene que ser muy rápido Cómete eso Cómete mis pantaloncillos Me falta una espada Si Con el de plasma recargado Pueden quitarle el maldito escudo Porque su escudo se les protege Pero un buen buen Ah, me han dado Ahí vamos, ahí vamos Pero el espadachín Ah, creo que ya me acordé Creo que le disparas con el guión Con el guión Así ya se la vas a hacer Esa, es, es Pau ¿Por qué no me dices qué está? Mira, sí se murió Sí se murió El problema es que la guión a veces no sigue a los invisibles Ajá Pero va a dar un riflazo Un riflazo Es un caballero bueno Imagínate si termina fiel Yo creo que sí, mira Pues la guión, quién sabe si los spina Y cuando le doy así un golpezón Sí, si los spina ¿Quién sabe? Ahí hay una baja Ahí va, ahí va Otro espadachín Otro espadachín No puede ser No, no me está sirviendo mucho el arma de El arma de aquí Como no lo sigue Corriendo porque viene atrás de mí Corre, corre, brinca, brinca Y ahí es lo que viene de ese lado Bruto No puede ser que nos estamos quedando aquí Es mucho, es mucho visor Es que apenas estamos empezando y en el... Llámate uno El otro está de lado No, no, no Me quema, me quema ¿Dónde está? Dale a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahora sí ya, mira Casi lo hacemos esto en los videojuegos De morir tanto Porque se supone que tenemos práctica pero en serio sí ya lo habíamos dejado Pero ahora sí ya, ya ¿Dónde estás perro? Sí, a ver, pero son más perros Perros, pero no, ahora ya ¡Una! ¡Me llegó otro! ¡Má rápido, má rápido, má rápido! ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está, ahí está Ya murió uno ¿Y el otro? El otro... Ahí está Ay, gracias Por fin ¿Dónde estás, desgraciado, infeliz? Ahí está, ahí está ¡Atrás! Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Agarra la invisibilidad No, todavía no es necesaria Según creo Ahí viene uno, ¿sí? Pero son los monos Son morritos Son morritos Pero este qué valor tiene, ¿eh? Sí Acuérdense que yo soy de abajo con el de arriba Con los que no vieran Se quisieron adelantarle Están solos Y se atreven a pelear, ¿eh? Sí, nomás Y checa cómo me pareció ¡Dispare, dispare, dispare! ¡Dispare, dispara! ¡Ah, no puede ser! Y todavía se vuelve a mí ¡Dispare, dispara! ¡No manches! Ya no tenía salida Es una barbaridad Ya, ya, ya Ya no puedo permitir Ya no podemos permitir esto Es ridículo Ya, ya estoy harta Ya estoy harta Todavía los Perdón ¿Por qué? Puto Muy buenas, ¿no? Muy buenas, gracias Bueno, no me sirvió que Fuera la tercera vez Cuarta vez Que nos matan Para desgraciarnos Papi Necesito a los desgraciados Esparativos para asesinarles Tienen la fe Los he hecho, papi Les hemos dado Muy bien Muy bien, hay alguien, hay uno Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Este qué dijo? ¿Ah? Apesten cuando son muertos Ya se murió, ya fallecí el desgraciado Yo no le voy a dar ni un amigo la oportunidad No, 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 no le voy a dar ni un amigo Ahí está, ya fallecí el desgraciado Otra vez se había matado No manches, es una barbaridad. Es que los desgraciados te empiezan a seguir. Y aunque están lejos, la espada les... ¡Ay, sí, sí! ¡Estás perro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Atrás de mí! ¡Te voy a matar! ¡Ya, ya se murió! ¿Ah, verdad? Sí, pero al lado sin compas, si me cae bien. ¡Ale, al lado sin compas! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, manches, no! ¿Desde cuándo saben tanto si todavía se burlan? No sé, no me acuerdo. Y amigos, no es que de veras seamos muy noobs, porque ya la hemos pasado hasta en modo histórico, ¿no se llama? ¿Martín? Sí, en modo legendario. ¿En el último? Sí, en legendario se llama legendario. No, en el último. Sí, se llama legendario. ¿Y ahorita estamos en histórico? No, en heroico. ¿En heroico? Eres del oculto. ¡Quítate de ahí, estúpido! ¡Quítate de ahí, estúpido! ¡Aquí está, quí está, quí está! ¡Se asustó! ¡Puede ser! Es que no puede ser, en serio. ¿Se murió? Sí, se murió, pero me mató. ¿Y dónde están los demás? Ahí estoy, sí, sí. Ahí estoy, ahí. No puedo creer que se torne tan difícil. Bueno, es que nos confiamos que ya murió. Ya, ya se acabaron nuestros espadachines. ¿Era? Pero no. Sí, sí, nos confiamos, pero a veces ya sabemos que salen y salen como si fuera una plaga. No, 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 no. ¿Era una pistola o fue? Cuidado. Son muchos, ¿eh? La neta, si hay demasiados. Lo voy a matar con el relojón. ¡Párenla, aquí sí! Sí, amigos, ¿y ustedes qué juegan? ¿Juego con el invisible? ¡No puede ser! No le hace nada a mi plasmazo. Miren, amigos, prometo que si esta es la última, que nos matan otra vez, lo corto. Sí, amigos, y ese es el zoom muy espeso de donde lo voy a matar. ¡Mucho contacto! Lo bueno es que le evite a ser tuve. Lo malo. Lo bueno para mí. Ah, ¿quieres que te dispare un...? ¡Dios! Es que terminan un bruto, estos doyos. ¡Lo tenía yo! ¿Qué lo vas a tener tú? ¡DISPARA! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¡Me han dado! ¡Veo era un invisible, creo! ¡Ahí va! ¡Ya se murió! ¿Eh? ¡Ya se murió, no, ahorita, pero ahora! Ahí te voy, ¿Para? ¡Para qué manté a su nombre! ¡Cuidado! 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 ¿Ya se murió? Creo que sí. ¿No? Quede 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 No, ¿por qué no me dijiste que está junto a mí? Dispara, dispara, dispara Infeliz, infeliz, desgraciado, te odio Pero tú ya No, 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 puede ser Ah, perdón Hay juntos, juntos como hermanos Como hermanos, como hermanos Como brodies Eso, eso, quería ver Dale, Pau, date Date como magnate No veo sus granadas Ahí está otro Creo que no tienen granada No, ahí hay uno, eh Es que desgraciado Me quedé sin munición Aquí son tus cosas, de hecho No me digas Vale, está bien Ganados, 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 ganados ¿Qué era eso? Abajo todo Dale, dale, dale Cuidado Tómalo Perdimos a uno Escóndete, escóndete Escóndete un poquito ¿Qué? Escóndete un poquito Son de lado, son de lado Solo son, solo son enormes Granada, granada, véntese de Te aventaron una granada y la ignoraste No lo había visto Esto está muy irritante ¿Y yo qué culo? No puede ser, no puede ser A ver si es un asco A ver si vuelve a nacer Ahora están a tres de ti Pero nada Pero no tan lejos Se están atacando por todos lados Y yo sin ayuda Creo que yo le voy a hacer tu final Ahora si no lejos porque no tendría Vamos a darle No puede ser que sea más rápido que yo Está matándolos a todos Cuidado con las granadas Aparece por favor Aparece Bueno fue fácil Creo Fue fácil A ver si voy a hacer puedo Es desgraciado Me ponen de malo A mí también A mí también Ya que mataron a todos Nuestros campos ¿Cómo resisten estos desgraciados? Venían porque se murieron ¿Lo maté? Hay una granada Veo a uno Están bien, están bien ¿Qué? Están bien, están bien Ajá Aquí atrás están Ya vino otro espadachín ¿Verdad? No me olvido No me olvido Ahí se ¿Por qué no me dices atrás de mí? Ya se me olvido Me dio tu muerte Bueno a ver si revivo rápido Ahí se Ahí se Ahí se Listo para la acción Yo creo que no voy a utilizar ahorita el rifle de precisión Porque No es necesario Eso no es necesario ¿Cómo se llaman esas cosas? Cazadores Cazadores Brinca, brinca Ve cómo me avientan Son unos poderosos Auxilio Socorro Auxilio Ahorita Acuérdate 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 ¡Humano! Ay, ay, ay Ya, se murió uno Ahí está, ahí está Ya Uff Son difíciles Vaya Pero me di cuenta que son inútiles en cabeza No, esos son los blocks Ah, sí ¿Dónde se abrió? Oigan, creo que en este Ajá, ya me acuerdo Aquí, aquí se abrió En este halo hay floats Sí Dios, imagínense el estrés que voy a sufrir Pero son inútiles en cabeza Es para allá Ahora sí no nos tiene que pasar nada Ese ¿Pero qué le lanzas a una granada? Ok, mira Destrozado Aquí ya vinimos Es derecha, derechito Derechito Ajá Allí Vamos, vamos, vamos Vamos Me tiene rodeado Quítate, quítate Santa masacre Eso lo merecían ¿Para dónde? ¿Será para allá? No lo sé ¿Qué pino abre o se abrió? Más o menos un piso ¿Qué pino abre o se abrió? ¿Qué pino abre o se abrió? Muy desgraciado ¿Pero lo apesó? Sí, sí, sí No, idiota Quítate de ahí No, soy yo, soy yo Me pegué una granada por bruto Regresate Regresate Escóndete Con el cobarde Bájate un poquito Ujule Ujule Tenían que matarlo No No puede ser esa barbaridad 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 Creo que ya la liberamos Pero... Creo que van a venir otra barbaridad ¿Dónde están? Están abajo, ¿verdad? Creo Creo No, no Veo a uno No, no, aquí también hay, ¿eh? ¿Qué está todo de ahí? A puro puño Porque yo soy de barrio Creo que bajamos ¿Sí? Ahí están allá No tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas ¡No! No歪 るwie ¿Qué está pasando? Acabo Voy a cambiar Voy a matar a este cobre Si, lo maté con un golpe de hecho Excelente, excelente Cambia de... ¿De qué? De plasma ¿Esta? Tengo plasma, ¿es esta no? Uuuuua Como chingas, ¿verdad? Pero si, la gente empezó a perder todo en ahí Porque en el verso eras... eras tu amigo Pero aquí me estás dando un pobraje, eh Muy cerca Un bengala Estoy congelado, lo estoy concentrando Estoy congelado, lo estoy concentrando Un bengala Un bengala Uuuuuh Que bebé Me morí Así es Te atarde el carajo Atrás de ti hay varios, eh Algo puede ser ¿Aca están bien? Ya quiero... Nacer otra vez ¿Ves? ¿Ya? No, no, no te vas a escapar de mí ¿Qué quieres hacer? 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 Por favor No lo he Algo Te mando así Si te mando de esto, he hecho, que me salgo Ya no Sin beginning No, ya no Yo lo mando, que me lo muestro Yo lo mando juste Uh 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 Está explotando con una satisfacción Y dices, guau, cuánto odio Voy a cambiar de algo Hijo, se siente una presión Ahí está, creo que ya está muy bien ¿Es por acá? ¿Dónde es? Creo que me apuntaba que era por acá ¿Esa? Ahora vamos a ver Esto es lo que no me gusta de esta misión Que está un poco confusona Pero... ¿No venimos de acá? Bueno, vamos bien ¿Qué es el... Murió, falleció Amigos, ignoran eso si es que lo escuchan Ok, ya pasamos esto Ups, aquí sí se pone complicado ¿Dónde estás? ¿Por qué te moriste? Me suicidé sin querer ¿Y a ver quién me mató? No sé, pero sin querer me caí al vacío porque pensé que había una ventana ¿Ups, aquí sí se pone complicado? ¿Puedo salir de otra nave? No sé, se volvió la ventana No sé, no sé No sé, no sé ¡Me voy de aquí! Sí, vete de aquí. Por favor. Ahí ya tengo más armamento. Yo no tengo armamento. Aquí sí necesitaba su rifle. Morritos buenos para nada. Vamos, vamos, vamos. Pillo un guión. Esto es muy en medio. Se duerme mi pierna. Necesito ayuda. Se va a dar bien. Por favor. Algunos de ustedes morritos que tengan en la canela. Te quieren robar. Voy a me disparo. Gracias. No. 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 A lo mejor yo fallecio. Tres la seta allá. Ya. No puedo garantizar que no se bloqueará de nuevo cuando se cierre. Vámonos, deja a ese grupo. A ver que lo mataremos. Por alertar a tus amigos. ¡Veo a uno! Pues ya no ves a ninguno porque estás bien muerto. ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Uy! 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 Y peor gato me disparó. ¿Tú me disparó? Sí, me disparaste. Sale. Ahí están tus granadas. ¡Date! Gracias, vámonos. ¡Te vi! ¡Quete! Sí, lo maté. Sí, lo maté. No, sí, hay un invisible. ¿Dónde? Ah, pues es invisible. Qué tonto. Sí, muy gracioso, ¿no? Sí, muy gracioso, ¿no? Creo que estamos hasta más arriba, entonces... ¡Ey! 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 ¡Espera! Yo no estoy expuesta Así me estamos siguiendo desde el camino Se ponen bien difíciles Pero quería subir en Herodica ¡Uhh! ¡Decirle aguas! Ya me voy a morir, eh Yo también Ande, ande Ay, idiota, ¿por qué me quedé ahí? Cuidate, cuida, cuida, cuida ¿Qué rayos? A ver, vamos a la cubierta, dices, ¿verdad? Sí A ver, voy A la otra, dale click a la otra vez Aquí no agarra Aquí tampoco aparece nada, entonces no hay punto de lena Está bizarrón Uh-huh Ya vamos ¿También aquí? No hay punto de lena No hay punto de lena No hay punto de lena El odio ¿Qué me quiso decir este güey? ¿Qué me quiso decir este güey? Sí Sí Pero como que ya lo estamos agarrando, ¿no? Pues más o menos, ya me preocupa morir porque ya morimos varias veces Pero pues lo voy a subir así, ya definitivo, ya lo decidí Que vean que no somos unos habladores que llegan los güeyes, lo cortaron, pero seguramente lo pasaron bien rápido Pues sí amigos, no somos gamers, ni nada de eso ¿No se puede abrir? No Vámonos ¿Cuántos? ¡Cuántos! ¡Uy! 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 ¡Había algo atrás de mí! ¿Una granada? ¡No! Algo atrás de mí que me impidió, este, correr ¡Correr! Ok 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 ¿Para dónde? Derecho porque creo que me aparecen las... ¡Ay no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez eres tú! ¡Vente! ¡Vente para atrás Pau! ¡Vente para atrás! ¡Cuino! ¡Aguien lo finishes! ¡Qué buen salto! ¡Qué buen salto de Trlipantle! Más petrecito, más petrecito, más petrecito, más petrecito, son bonitos, son rapidos, espera. ¿Tienen muchas cargadas? Sí, creo que sí. ¿Dónde los llames, desgraciado? ¿Dónde los llames? ¿Ya vieron cómo...? ¿Quieren pelear y les daremos pelear? Ya se murieron. Es para acá. Aquí supongo que no hay nada, ¿verdad? Es para acá. Voy. Ajá, no hay nada. Para la izquierda. ¿Izquierda? Para la izquierda. No te los quedes todos, tío. ¿Eh? No te los quedes todos, tío. Pues en Dios me los quedé porque no quedan vivos. Esos, esos, ese... Ahí, ahí, ahí. Yo ya había lanzado. Santa masacre. ¿Qué es tan chistoso, no, amigos? Santa masacre. Eso no es un apagado. Es un apagado, ¿verdad? Sí. Pero como que se amasan de la explosión. Qué bruto. Ahí estamos, ahí estamos. Está bueno este juego. Yo lo extrañaba. A mí me está llenando un poquito de estrés. La verdad, lo siento muy complicado. Pero... Pues ojalá podamos ir mejorando. Aquí hay una puerta. El radar me dice que es por acá. Tienes toda la razón. Mira lo desgraciado, ¿cómo va? Como si nada. Desgraciado. Sí, me apagó. Ok, espérate, no salgas, no salgas, no salgas. Ni lo pensaba hacer. ¿Qué? No te voy a permitir que vengas, perro. Ya, 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 puedes soltarlo. No te voy a saltar. Ay, ay. No te voy a saltar. ¿Te murió? ¿Qué anda? Oh, nos desgració en toda la mano. Ok, ya hemos logrado el objetivo. Hazme el favor de rescatar a uno de estos desgraciados. A ver si nos sirven para algo. Yo no veo a nadie más que a este. Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias. ¿Una qué? ¿Sabe? ¡Ay, güey! Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, ven que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto. El pacto no paraba de decir que quien controle Halo, controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un juntero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, cortala. Tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Marines, adelante. Sí, muy bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. Yo voy a pie. Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. A ver si podemos. Vámonos. Miren dos espadachinas. Es que no me avisos antes de que vaya corriendo. ¿Qué anda con sus? Con su dolor de estimado. Lo siento. Ya murió, ya murió. Hola, me mataron. Fuiste tú, maldito bruto. Allí hay más. ¿A qué le dices? Él le hace... Mira su arma. Ah, que agarró un aguijón, ¿verdad? Sí, por eso sentí unos... unos aguijonazos. ¿No puse, güey? Fue el bruto del jefe. ¿Tú eres el jefe? Ah, sí, cierto. ¿Para dónde es? ¿Para acá? Ah, no, ¿para acá venimos, no? No, para aquí no venimos. Ah, no, no. Pero aquí no hay nadie, ¿o sí? Sí, activarlo. Me caí. Yo lo activo, yo lo activo. Sí. ¿Yo lo activé o qué? Ah, sí, ya. Ya, ahora hay que rescatar el... Lo hice que está tirado, creo. Oye. Ah, creo que está muerto, ¿verdad? ¿Qué rayos? Aquí no había nadie. Me agarra este... No, no, sí había. No, no. Bueno, ya tengo... Pues no, creo que está despejado. Vámonos, marines. Vámonos, vámonos. ¿Puedo matar a este? No. ¿Al que tiene el aguijón no lo puedo matar? No, Pablo. ¿Por qué no? De veras cómo lo matamos. No es por acá, no, ¿verdad? Ok, ahí venimos. ¿Sí? Bueno. Ah, pero ahora vamos del otro lado. Ok. Pues del otro lado no se puede abrir. ¿O enfrente? Enfrente tampoco. No, no. Ok, ya venimos. De acá venimos, ¿no? A ver, vamos a ver si hay que hay. Ajá, aquí venimos. Entonces, ¿es para allá? ¿Para dónde? Sí, sí, es para acá. Eso es lo que no me gusta de esta misión porque está muy confusa. Para abajo, claramente. Es para acá. Y seguramente puede ser de uno u otro lado. Creo que es para acá. Es para allá. Ajá, porque allá está el otro lado. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¡Para acá no, para acá no, eso es para allá. Jajaja. Mira cómo vuelen. Cuidado ¡Socorro! ¡Dios! ¡Órale! ¡Órale! Vamos bien ¡Sí! Pero entre más veo el nuevo camino más me empieza a dar miedo ¿Por qué? Es para acá ¿Por qué? Está muy difícil algo así ¡Otra vez no! ¡Otra vez ustedes no! ¡Ale, ale! 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 ¡Ay no! ¡No, no vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Lo matamos a él! ¿Y a mí? ¡Pero qué mal! Sí, qué mal Ahora sí, ya sabemos cuál es el truco Vamos a tratar de ser Sigilosos Si somos la de plasma ¿Esta es una sola misión? Yes, yes ¡Párame, perro! ¡Vengan! Arrímate de ahí, por favor ¿No? ¿Más? ¡No, todavía no! ¡Ey! ¿Dónde vas, bruto? ¡Ey! ¡Estúpido! ¡No! ¡Sin el capitán, el pacto ya ha ganado! Tenía que ser estúpido Pues dile tú Dile estúpido, no vayas Bruto, imbécil Hay que matarlos antes de que salga ese güey Vamos rápido Yo voy, yo voy por el de la derecha Voy por el de la derecha ¿Ves el de la derecha? ¡Voy por el de la derecha! Gracias Gracias, Cortana buena para nada No tenemos apoyo aéreo, Capitán Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir Pues sí, utilidad ¡Estamos perdidos! ¡Qué gano! ¡Yo puedo pilotar para salir de aquí! ¡Ah, perro! O sea, puedes pilotar pero no puedes matar a malditos cadachos Por acá, por acá, por acá ¡No, no, no! hay un segundo así aprenderán está bien bruto ahí vas, ahí vas estoy detrás de aquí ¿cómo? ¿cómo? pero si no adentro esto se van a morir ok, muétele, muétele a ver quiero tirar esto, que grueso no me lo hiciste hay una de esas cositas un momento que me conecta a los controles de la nave no hace falta, este pájaro lo saco yo solo a ver si es cierto a ver si es cierto muy bien señor bien amigos este fue el capítulo de hoy no me acuerdo como se llama pero nos llenó de estrés ¿hay algo que decir Pau? no excelente, bueno aquí la dejamos si amigos espero que les haya gustado mucho este capítulo que se hayan entretenido y que se hayan divertido con nuestras muertes y con las muertes del tipo ese que parece que le valía y que solo se salía lo wey y no sabía matar a nadie espero que se hayan divertido mucho que se suscriban que den muchos me gustas que compartan y también que se suscriban a mi canal de maquillaje donde subo algunas cosas de maquillaje otras cosas relacionadas con Martín y cosas así que se llama Pau Rodríguez les dejaré los links en la descripción y aquí al final así que nos vemos adiós adiós pronto veremos el siguiente capítulo de Halo quiero contarte un secreto te quiero decir que ahora los días no son igual quiero contarte que es cierto cada vez que sonríes yo